Señoras y señores, lo que les voy a contar pasó el lunes en horas de la mañana. Aquí estoy con un caballero del cual estoy manteniendo la reserva de la identidad por lo delicado del tema. Este caballero me ha traído a mis manos este sobre que se encontró en la carretera entre Loma, Cobá y una estación de gasolina que hay por esa área que se le cayó un motorizado aparentemente el lunes entre 7 y media y 7 y 45 de la mañana. Aquí hay huellas de que se rompió, de cómo quedó el sobre sucio en la caída y la sorpresa que me da a mí es lo que hay dentro del sobre. Documentos de un expediente del órgano judicial. Miren ustedes, son documentos oficiales y aquí está. Este por ejemplo, voy a ponerlo en pantalla, dice Juzgado séptimo de circuito de lo penal del primer circuito judicial, incidente de controversia presentado por Nicolás Brea en representación de Miguel Elías, apellido no sé, Fábrega, delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la superintendencia del mercado de valores, Fiscalía séptima anticorrupción y tiene una fecha 24 de noviembre de 2017, el número de entrada y de expira. Aquí está. Estos son documentos oficiales, señoras y señores. Sigo. Y aquí está todo adentro. Aquí hay más. Vamos a ver de qué se trata. Estoy aquí con mucho cuidado tratando de mostrarles a ustedes esta información. Mírenme. Aquí hay más. Solicitud de calificación como delincuencia organizada y declarar la investigación causa compleja presentado por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso seguido a Hues, Valdés y otros delitos contra el orden económico en perjuicio de la superintendencia del mercado de valores. Y ahí está el número de entrada. Esto es del juzgado séptimo del circuito de lo penal del primer circuito judicial de Panamá. Hay otro documento parecido. Este es presentado por la licenciada Abrila Rosemena en perjuicio de juez Miguel Valdés. Ella es la representante. Aquí habla de delitos contra el orden económico blanqueo de capitales en perjuicio de la superintendencia del mercado de valores. O sea, estamos hablando de casos de emergencia pacífica específicamente y hay otros documentos más que se encuentran dentro de este sobre y el caballero ha venido hasta acá para mostrarnos lo que él encontró específicamente. Esto va a estar en manos del Ministerio Público porque esto hay que investigarlo definitivamente y vamos a ver si el caballero nos cuenta el testimonio de lo que pasó. Él nos dice que él iba en su vehículo y delante de él se le cayó este sobre amarillo a un motorizado. Él detiene su vehículo y recoge. El motorizado siguió adelante, se fue y se encuentra con esta sorpresa, amigos televidentes, un caso sonadísimo en este país, el caso Financial Pacific. Así que vamos a ver detalles de esto y a tratar de localizar también al Ministerio Público a ver qué va a pasar con esta situación.